continuamos por CX30 Radio Nacional 1130 AM por aire radionacional.com.uy por internet, la 30 como aplicación estamos en Facebook en donde estamos, por X arroba en donde estamos, por Instagram en donde estamos, Uro, ahí tenés también nuestro tweets, y nuestro canal YouTube Miran Donde Estamos, ese canal es gratis y ayudás a, bueno, a propalar, a difundir todas nuestras ideas respecto a la democracia, la libertad, el Estado de Derecho ahí tenés más de cuatro años y medio de trabajo periodístico perfectamente editado por Mariana Peralta, tenés la playlist, tenés también la grilla de entrevistas que hicimos y que seguimos haciendo nuestros entrevistados, a nuestros columnistas que por supuesto van prestigiando el programa y le van dando contenido densidad temática densidad crítica a nuestros queridísimos columnistas del programa, los que iniciaron este ciclo, esta aventura allá hace unos cuantos años atrás, los que continuaron los que están hoy por hoy, muchos de ellos son desde los inicios otros se fueron incorporando posteriormente al cabo de los años y así tenemos bueno, una plena de columnistas de especialistas en distintas áreas de la actividad, del conocimiento de la actividad pública, de la actividad política, tenemos un montón por suerte de panelistas o columnistas que colaboran con este programa con esta producción una producción periodística que apunta a un periodismo de análisis y de investigación te repito nuestro YouTube mirá en donde estamos la página web de Libertas que es la asociación civil sin fines de lucro que propone este programa la primera fundación liberal de la República Oriental de Uruguay es www.libertas.uy hay una nota interesantísima respecto a la laicidad precisamente y el 19 de marzo se cumplió fecha de ese proyecto de laicidad que construyeron sabiamente José Pedro Varela con el coronel Lorenzo Latorre modernizando al Uruguay colocándolo a la modernidad e inclusive situándolo a la vanguardia de los estados de derecho republicanos democráticos eso que ya se rompió que ya no tenemos no tenemos laicidad no existen los hechos en los planes de estudio en los planes de estudio ya en primaria también en secundaria y ni que hablar en la universidad que con toda su autonomía ha decidido ser una universidad marxista lo mismo está pasando en Estados Unidos lo mismo está pasando en Inglaterra hace muchos años en Oxford en Cambridge en Birmingham en Alemania también muchos países evidentemente Europa tiene ya un perfil la Unión Europea tiene un perfil desde su ambientalismo las políticas de género las ideas de una economía más centralizada de planificación etcétera tiene un perfil marxista cultural pero también en Estados Unidos se ha pensado en instalar un plan de pensamiento y de masa crítica que elabore inclusive desde el punto de vista curricular los puntos de evaluación a través de los métodos de investigación que tienen que ver con la cooptación de las buenas intenciones a través del espectro cultural marxista a través del espectro cultural marxista esto se dice en un portal que es un asesor un consultor mediático licenciado en medios de comunicación con amplia formación en medios digitales de MacArthur Society de New Patriotic Association of Graduates o sea la nueva la sociedad de los nuevos patriotas asociados a la graduación es el fuego este es el nuevo fuego de base digamos is fighting back alongside our force at the Navy Academy Grads esto se plantea nada más y nada menos que en West Point que es la academia militar la US Militares Premier Investigative es la academia militar de los Estados Unidos la que da formación profesional así como la universidad te da formación profesional como abogado como economista como contador como arquitecto lo que fuere para tener la carrera profesional militar tenés que formarte en los Estados Unidos en la precisamente alta academia militar evidentemente de nivel terciario universitario que es West Point ahí se introduce todo el marxismo se introduce todo el marxismo y se introduce a raíz de estudios que fueron realizando durante años respecto a un teórico del marxismo gramsciano que es el marxismo cultural y me refiero a el doctor Hall el doctor Hall voy a ver si encuentro por acá lo que significa precisamente el marxismo cultural vamos a ver si podemos encontrar creo que lo tengo en descargas por acá está a ver si es acá creo que sí a ver si puedo bajar directamente esto desde descargas a ver si se encuentra por acá y acá lo encontré la retórica de Gramsci en West Point y en Occidente pero Gramsci también en Birmingham y todo esto a raíz de la formación en marxismo que le dio el doctor Althusser miembro del partido comunista francés doctor en filosofía que plantea ya desde el estructuralismo es decir desde la teoría lingüística de Levi Strauss la interpretación digamos que orgánica de esa masa crítica que atraviese toda nuestra visión de la realidad de las estructuras de poder por ejemplo de la sociedad constituida como un todo como una organización todo eso lo plantea Stuart Hall por allá por la década del 70 y en la década del 80 estudiando al marxismo de Gramsci el marxismo cultural que Gramsci plantea Antonio Gramsci fue el gran teórico de la otra vertiente estratégica revolucionaria del marxismo junto al propio Carlos Marx porque planteó que se podía llegar a la revolución socialista comunista apelando a la culturización del Estado culturizar los aspectos fundamentales del Estado es decir culturizar la justicia del Estado culturizar la educación del Estado culturizar a los distintos grupos sociales y ya no agotarse en la perspectiva de una clase única y abanderada de la lucha de clases como lo planteaba Marx que es el proletariado Marx también concibe la superestructura es decir lo cultural como una vía revolucionaria pero apela en su teoría original a la vía infraestructural a la vía económica de la destrucción del Estado representativo de derecho es decir quitarle el poder legislativo quitarle ese poder que es generador del Estado de derecho romper con la democracia representativa terminar con eso y también con el modelo capitalista de propiedad privada terminar con la propiedad privada y con la economía abierta directamente al mercado de la libre oferta y demanda sino que planteaba Marx una economía planificada y centralizada desde el Estado eso que va a llevar a cabo definitivamente Joseph Stalin bueno plantea Gramsci que se puede ir por la otra vía culturizar primero el Estado es decir transformar el Estado en sus poderes fundamentalmente en el poder judicial transformar al Estado desde el sistema educativo porque ahí transformas la sociedad legitimas la filosofía marxista en distintas capas generacionales de una sociedad y todo eso es lo que se está haciendo plantea Gramsci también culturizar a través de los textos la narrativa marxista instalar ese neolenguaje marxista que va decodificando al lenguaje que ellos llaman también el lenguaje del liberalismo el lenguaje del capitalismo o de la sociedad patriarcal todo eso es el marxismo cultural que plantea Gramsci porque plantea que desde ahí si se culturiza el Estado si hay un golpe cultural revolucionario por la vía pacífica ese proceso va construyendo algo así como las capas tectónicas de una gran revolución cultural que va a ser muy difícil después de derribar y eso es lo que está ocurriendo hoy por hoy en el mundo contemporáneo a nivel global el plan global de la agenda 2030 tiene muchísimos componentes del marxismo cultural gramsciano pero por qué porque se les ocurrió porque se iluminaron de golpe respecto a la obra de Antonio Gramsci porque se les ocurrió a través de quien sabe qué delirio no esto es un plan organizado que es también consecuencia de un proceso cultural gramsciano que se instala en Europa en la Europa occidental ya en la década del 50 del siglo 20 con la famosa New Left Review que fue un gran movimiento universitario que generó un montón a su vez de sus movimientos también la escuela de Frankfurt y también la Culture Studies eso también es otro movimiento la Culture Studies es otro movimiento inglés que propende a la reformulación orgánica del marxismo gramsciano como una alternativa de organización del poder todo esto nace fuertemente en Inglaterra con el movimiento llamado New Left o sea la nueva izquierda tema que investiga y analiza a fondo el eminente Roger Scraton doctor en filosofía liberal también John Gray otro gran filósofo liberal que analizan todo este fenómeno y el fenómeno Althusseriano es decir Althusser es el gran reconstructor del marxismo cultural y van a venir luego sus alumnos Michel Foucault por ejemplo y tantos alumnos como Simón de Bougard Jean Paul Sartre que van a ir construyendo esa retórica del marxismo cultural en las universidades eso va a migrar a los Estados Unidos también por la década fines de los 50 décadas 60 y 70 como perfectamente lo narra el gran el eminente escritor y periodista de investigación Tom Gulfi que en otro momento vamos a narrar nuevamente ese proceso migracional de todos los grandes autores marxistas culturales académicos por supuesto doctores en filosofía sociólogos psicoanalistas psicólogos historiadores todos con formación en las ciencias sociales y fuertemente aplicados a la decodificación del idioma y ahí van a surgir figuras preponderantes en esta especie de delirio de decodificación lingüística como lo fueron la doctora Judith Butler y también el doctor Stanley Fish entre otros personajes bueno evidentemente se plantea con Hall una relectura de Gramsci esta relectura va a plantear un nuevo posicionamiento de esta doctrina de esta filosofía y así se va a instalar en esa Europa fuertemente ya de las décadas del 60 del 70 del 80 y evidentemente se va dando acá un proceso complejo de guerra fría en la cual las premisas socialistas comunistas comienzan a ganar terreno por la vía gramsciana desde la auto digamos crítica que hacen los partidos comunistas europeos de occidentales con la llamada autocrítica de los partidos comunistas europeos que van a asumir esta posición de Antonio Gramsci es decir nos vamos no del todo para vamos a agarrar el otro teórico ¿por qué? porque la Unión Soviética fracasó la Unión Soviética se cayó a pedazos cayó por sí sola de rodillas nadie la fue a buscar nadie le fue a proponer una guerra nadie le planteó una invasión se cayó sola provocando también con esa guerra fría un montón de distorsiones en el mundo occidental a través de un fenómeno que va a nacer sofisticadamente y de modo constante que es el espionaje el arte del espionaje nace con las grandes escuelas del espionaje tanto de los alemanes nazis como de los soviéticos desde ella el periodo de Joseph Stalin cuando nace la KGB y nace también el SBR la inteligencia en el exterior alineada a la KGB y nacen como dos o tres inteligencias más a nivel militar y a nivel del Estado soviético ya del Estado ruso soviético que pretendió federalizar su idea comunista el socialismo comunista a partir de la revolución bolchevique de 1917 con precisamente Vladimir Ilyich Lenin y León Trotsky pero se va a agudizar todo eso con Joseph Stalin y hoy por hoy tenemos un representante de todo ello que es un émulo es alguien que replica toda esa fenomenología totalitaria a nivel del expansionismo que está proponiéndole al mundo que es nada más y nada menos que Vladimir otro Vladimir en este caso Vladimir Putin quien simula tener elecciones democráticas libres pero se va perpetuando en el poder ya con 101 disidentes políticos asesinados por su régimen fíjense en qué momento estamos del mundo que ha penetrado inclusive a la propia West Point como materia curricular necesaria pero incluso como materia que da alta puntuación respecto a planes geopolíticos geoestratégicos de análisis bélico de situaciones posbélicas desde el relato gramsciano desde la filosofía de Antonio Gramsci imaginate que eso va permeando a otros a otras esferas del pensamiento en los propios militares de los Estados Unidos porque por acá se da la puerta de entrada a toda la filosofía de Antonio Gramsci en aspectos económicos en aspectos financieros jurídicos ni que hablar hoy por hoy con el pope que tiene Estados Unidos del neoconstitucionalismo como lo es John Rawls el doctor en filosofía que se especializó en filosofía jurídica el doctor John Rawls también de cuño gramsciano aunque él se dice liberal pero en Estados Unidos el liberalismo es el progresismo es el aspecto progresista del socialismo gramsciano creo que con esto ha sido suficiente para ir entendiendo en qué guerra estamos en qué guerra y en qué batalla la batalla cultural hoy por hoy es la batalla cultural desde el estado es la batalla cultural por el modelo de estado por el sistema o razón de estado por el estado de derecho por la república democrática con nuestra democracia representativa y con los poderes limitados que así formula la constitución como todas constituciones republicanas democráticas así formula nuestra constitución de la república oriental del Uruguay que nuestros poderes son limitados no absolutos por eso vivimos en una democracia nuestras libertades ya les decía Kant que son libertades débiles o limitadas no son absolutas porque si tenés libertad absoluta pasás a tener una especie de conducta totalitaria hablar de algo absoluto es hablar de algo totalista completo en sí mismo que no admite ningún cambio y ninguna idea en contrario bueno eso plantea el marxismo como ideología por eso es eso una ideología es un sistema cerrado de ideas que no admite ninguna discusión y no admite idea antagónica o en contrario por lo tanto te va formando pensamiento va formando personalidad que es totalitaria no es democrática porque no admite la discusión de las ideas no admite alternativas no admite alternativa filosófica no admite alternativa de modelo económico ni de modelo político están en pos de la revolución totalista con un fin único con un propósito que es derribar nuestros estados de derecho a nuestras democracias representativas con el poder legislativo con los tres poderes que se controlen a sí mismos con un régimen de sufragio universal y secreto que nos dé alternancia en el poder mira cuánto hay acá y no hay que hablar respecto a la propiedad privada y lo que la propiedad privada origina como modelo económico vamos a seguir con todo esto nos vemos mañana gracias Ramón por estar ahí Ramón Villa con nosotros en controles nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando y sí en dónde estamos vamos